Muy buenos días tengan todas y todos. Para mí es un honor estar aquí con ustedes y acompañar a quienes hoy decidieron levantar la voz, pero también a quienes decidieron escucharla. Estoy aquí para escuchar a los sobrevivientes de esta batalla, pero en especial es un honor para mí compartir esta mañana en la Casa del Federalismo para honrar a los niños que hoy no nos pueden acompañar, por los cuales no llegamos a tiempo. En esta casa tan importante, para mí es un honor hacer un llamado para defender la vida de lo más importante que tenemos, que son nuestras niñas, nuestros niños y nuestros adolescentes. Ellos son el presente, pero también son el futuro de nuestro país. En Jalisco hemos entendido que esta responsabilidad no es un asunto de ningún partido político ni de colores. Esta responsabilidad no nos debe de dividir, al contrario, nos debe de unir, porque tenemos que actuar de fondo y ya. Para mí es un honor caminar junto al gobernador del Estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, y con todo su gobierno, quienes han mostrado un altísimo nivel de responsabilidad. En este camino hemos aprendido de los mejores. Hace poco tiempo tuve la oportunidad de visitar en Querétaro el Hospital de Oncología encabezado por Teletón. También tuvimos la oportunidad de acercarnos al Hospital de St. Jude en Estados Unidos para crear un modelo único que no existe en todo el país. Por eso, para mí es un honor, porque con mucho esfuerzo y con mucho trabajo en Jalisco somos el primer y el único Estado en el país en garantizar una atención integral y cobertura universal para nuestros niños y niñas con cáncer. Pero este trabajo no ha sido producto de ninguna improvisación. Hemos trabajado durante muchos años y hace apenas cinco días culminamos un proceso muy importante, la inauguración de un centro regional que podrá atender a todas nuestras niñas, niños y adolescentes para permitir que ninguno de ellos pierda la vida a causa de esta enfermedad. Para mí es un honor haber iniciado este camino hace muchos años, justo cuando coincidió la desaparición del Seguro Popular, este apoyo que la Federación dejó de entregar a las familias y este apoyo que les permitía cubrir todos los gastos para enfrentar esta dolorosa enfermedad. Apoyo que como madre no puedo entender cómo desapareció. Ante esta demanda social, el gobernador y yo tuvimos la oportunidad de escuchar la voz de las familias y de los niños que necesitaban tener esperanza. Construimos una mesa de diálogo que aquí nos acompaña Alejandro y Javier, que ellos formaron parte de esta mesa que convocó a diferentes instancias de gobierno, empresarios, sociedad civil organizada y hombres y mujeres de pie para dar esta batalla. Sin ellos, sin su ejemplo, no hubiéramos logrado este gran camino. Desde el 2022 culminamos una estrategia de atención y cobertura universal que nos permitió atender en diferentes áreas a nuestras niñas, niños y adolescentes. Hemos destinado más de 64 millones de pesos para la ayuda de alimentación, vivienda, atención psicológica, porque necesitamos blindar desde lo emocional a nuestros niños. Por supuesto, un plan de nutrición y una ley que nos permitiera cuidarlos y un hospital que nos permitiera atenderlos con dignidad. Entre el año pasado y este año, hemos destinado 43 millones de pesos para las organizaciones de la sociedad civil, para brindar medicamientos, tratamientos, radioterapias, estudios e insumos complementarios. Y algo que me llena de orgullo es que contamos con una infraestructura hospitalaria de primer nivel, con una tecnología de punta. Este centro de atención integral oncológico, que es el piso 7 y el piso 8 del Hospital Civil de Guadalajara, un hospital que se creó con el propósito de atender a la humanidad doliente, a las familias que nos necesitaban. Hoy, con una inversión de 182 millones, es una realidad y es un ejemplo. En Jalisco lo hemos entregado todo, todo, para entender que la salud es un derecho, no un privilegio. Por eso me da mucho gusto que hace un año aprobamos una ley que nos permitiera garantizar la salud para nuestras niñas y nuestros niños. Y lo más importante, que ningún gobernante en turno les quitara el apoyo para salvar sus vidas, lo cual agradezco muchísimo a la diputada Mónica Magaña por encabezar esta iniciativa desde Jalisco. Quiero compartirles algo muy personal. Hace cinco años tuve la oportunidad de ser madre y fue uno de los momentos más hermosos de mi vida, una de las bendiciones más grandes que Dios me ha permitido vivir. Pero también ha sido uno de los momentos más dolorosos porque mi hija nació prematura, estuvo mucho tiempo en terapia intensiva. Y yo creo que desde ese momento, a Enrique y a mí Dios nos estaba preparando para ver a la enfermedad con ojos distintos. Ese momento me cambió por completo. Cuando tuve la oportunidad de visitar el piso 7 y vi toda la necesidad que tenía, fui con Enrique, le dije que no podíamos ser indiferentes ante el dolor, que teníamos que hacer algo. Yo en ese momento le propuse iniciar una campaña junto con todas las asociaciones que representan a Jalisco y me dijo, no, Joana, si lo vamos a hacer hay que hacerlo bien, hay que hacerlo desde el corazón y hay que hacerlo grande. Por eso me da mucho gusto que hemos destinado más de 264 millones para garantizar la cobertura universal de nuestras niñas en Jalisco. Como mamá, les tengo que decir que esta política pública social que hemos encabezado, no solamente abraza el dolor físico, también abraza el dolor a la indiferencia, el dolor a la inequidad, el dolor a la falta de oportunidad. Porque nuestros niños merecen todo. Para mí es un orgullo decir que con esta política pública que culminamos y que sé que aún no termina, vamos a garantizar una expectativa de curación del 73 al 90% en el Estado de Jalisco. Y me da mucha emoción decir que hoy de los 290 niños que tenemos en nuestro hospital, vamos a poder llegar a más de 500 almas puras para cuidarlos como se debe, con amor y con dignidad. Porque en Jalisco somos una familia. Esa es nuestra esencia. Y en nuestro centro regional no solamente atendemos a los niños de nuestro Estado. Como lo mencionó Alejandro, hemos recibido a niños de Colima, de Guanajuato, de Zacatecas. Están las puertas abiertas. Estamos listos para ayudar. Estamos listos para compartir este proceso de amor que no es nuestro, es de todos. Porque en esta lucha le entramos todos. Quiero agradecer a todos los diputados y diputadas de nuestro Estado, a los senadores y senadoras que nos han ayudado a encabezar esta lucha. A estas mujeres y a estos hombres con un amor y con un alto espíritu de servicio. Porque más que cualquier cifra, lo que aquí estamos buscando son resultados. Porque de nada sirve tener buenas intenciones si no logramos resultados. Estoy en un estrado que representa mucho para la República, para el país. Tenemos que hacer lo correcto. No podemos ser indiferentes al dolor de allá afuera. Hay mucha gente que nos necesita. Tenemos que ser una sociedad unida, solidaria, amorosa. La vida es muy corta. Es muy corta. Hay que disfrutarla. Hay que honrarla. Siempre he dicho que cuando tienes la oportunidad de estar en una posición de privilegio, lo importante es quién eres y cómo te comportas ante un momento de adversidad. Sobre todo cuando se trata de ayudar a los demás. Por eso insisto, esta lucha nos corresponde a todos. Necesitamos ser un puente de amor. Necesitamos ser la esperanza en la desesperación de nuestras familias. Necesitamos entregarles una vida digna. Necesitamos ser empáticos con el dolor. Estamos a tiempo. Nuestros niños y nuestras niñas y adolescentes nos necesitan. De verdad, necesitamos de la disposición y del amor de todos los senadores de los grupos parlamentarios. Estoy muy orgullosa que Clemente Castañeda y Verónica Delgadillo y todos los de la fracción de Movimiento Ciudadano estén haciendo lo correcto. Nos ayuden a de verdad luchar por lo más bonito que tenemos, que son nuestras niñas y nuestros niños. Para mí ha sido un honor conocer a estas criaturas, ver a los ojos a sus madres. Estamos a un año de terminar nuestro gobierno y la mayor satisfacción que tengo es poder irme en paz y saber que hicimos lo correcto. En Jalisco no solamente luchamos por la salud, sino también luchamos por la vida. Muchas gracias. Aplausos